Menores de edad llegan al hospital por sufrir bullying. Tras la pandemia de COVID-19, durante el 2022, la violencia escolar repuntó en México, pues de acuerdo al registro de lesiones de la Secretaría de Salud, se atendieron a 558 estudiantes, víctimas de violencia física. Incluso, datos de la Red por los Derechos de la Infancia también indican que la mayoría de víctimas son hombres con el 62% y el resto son mujeres con el 38%. Como padres, maestros y sociedad, debemos estar alerta ante esta situación. Soy Cintia López, yo Influyo.